Hoy seguimos jugando Satisfactory Vamos a ver un poquito más de cómo avanza el juego Qué cosas se pueden investigar y vamos a explorar un poco el mapa Así que si te gustó el video anterior Quédate para ver este, soy Guido Boda Y esto es Jugar En Serio Me mata como me quedo mirando la cámara Vamos a cumplir el objetivo Tuqui Tuqui Ponte mal Ah, era 88, no 82 Jejeje Bueno, los últimos nos ahoga Tengo un par de barras de más Ahí va Ahora sí Una galletita antes de despegar Launch Mission Unlocked Wow Wow No te vayas, papá Llévame contigo Llévame contigo Llévame por favor Y ahora nuestra próxima misión Ya no es de ninguna del Tier 1 Tenemos que pasar al Tier 2 Ensamblado de partes Limpieza de obstáculos Jampads 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 Resource Sync Bonus Gun Upgrade Wow Awesome Sync Awesome Shop ¿Qué será todo eso? Conveyor Belt Mk2 Mk2 Ah, más rápido, mira que bueno Stackable Conveyor Poll ¿Qué es esto? es un un support para conveyor belts que ah, podés poner como varias líneas en paralelo, que divertido pero vamos a estar días y días yo dije, tengo que grabar esto porque es un juego que creo que le puedo dedicar muchísimas horas bueno, supongo que podemos empezar desde acá, desde el part assembly pero también podemos ir a buscar la... vamos a hacer una sierra eléctrica la motosierra ay mira, podemos jugar al Productive Packer Deluxe hay un minigame adentro, ay que gracioso es como un tetris pero tenemos que resolver cuántos podemos poner supongo que todas las piezas son de 4 4, 4, 4, 4, 4, 4 y este vale 0 puntos así que cuál es la disposición óptima ah, y si el próximo lo pongo ahí, me da por 4, no entendí no sé qué es esto ah claro, yo estaba jugando retranca pensando que tenía tiempo para diseñar y no llegué ni a la primera estrella a ver, vamos a probar de nuevo ahora que sé que tengo que apurarme ah, no no qué difícil bueno, basta Productivity Packer mirá vos bueno, yo quería ver lo de la investigación porque la última vez que a ver si tengo que construir algo nuevo sí, el MAM esto necesito 5 plaquitas de las chetas que están acá en el constructor este para Reinforce Place necesito tornillos así que vamos a hacer un par de tornillos a mano y dijimos 5 plaquitas así que vamos a hacer tornillos hasta que me diga que puedo hacer 5 Reinforce Iron Plates ahí va y hacemos 1 2 3 4 5 esto quizás es algo que podemos automatizar también, ¿no? porque el Biomass todavía no tenemos forma de automatizarlo pero Reinforce Iron Plates es algo que podríamos llegar a poner a la cadena de producción y vamos a hacer MAM esto tiene una orientación sí, ¿no? sí mira wow Alien Organisms Hog Research Hatcher Research Stinger Research y tengo que dárselo o lo cliqueo nada más Can't afford ah, necesita un hog ok nutrientes y Power Slags uy, tengo uno de estos vamos a darle el Power Slag y vamos a decirle investigame el Power Slag Start Research ah, rapidísimo please choose a new node in a treat to begin new analysis ok tenemos what? como new recipe unlocked ah, podría hacer algo nuevo acá en el Equipment Workshop a ver no por el coso ese tengo el Object Scanner que lo quiero hacer pero no lo no lo hice todavía el Bicón este decían que lo iban a sacar en un próximo update así que no sé si sirve para algo ahora tenemos Yellow Power Shards Overlock Production requiere cosas que no sé si tengo pues esa cosa S1 no sé qué es o sea, tengo todo el resto pero no tengo esto es un Power Shard entonces puedo researchar esto que me va a permitir escanear por más slags y necesito solamente tornillos mientras tanto podemos hacer esto por ejemplo Analysis Complete esto está bloqueado al parecer o no esto también lo podemos hacer Tuki y esto también por justo tenemos uno solo y ahora sí podemos hacer esto pero necesitamos Modular Frames y Steel Pipes que son cosas que no desbloqueamos todavía y en Alien Organisms también podemos hacer esto que nos va a desbloquear oh, nos va a desbloquear un montón de cosas después Bio Organic Properties Alien DNA Capsule cuesta wow, qué loco todo esto es como un research pero que requiere que también salgas a buscar cosas eso también lo tengo esto también lo tengo y este no lo tengo me parece ¿qué es esto? Stinger Remains pero yo me peleé con Stingers ¿no agarré sus restos? oh, qué flojo esto está bloqueado todavía sí esto también esto también esto también y esto también listo entonces tenemos después a No Metal Fungus Like Vegetation and Non Crystalline Mineral and Non Chemical Elements este Non Crystalline Mineral debe ser algo de lo que ya agarramos que es esto de acá Summer Swoop y Mercer Spear por lo pronto sigamos nuestros objetivos de acá estábamos en Tier 2 y no elegimos ninguna todavía a mí me había ocupado elegir esta porque tenía una Chainsaw y son todas cosas que sabemos hacer así que vamos a hacerlas necesitamos cables y ya los tenemos encima necesitamos Concrete y tenemos 33 vamos a ir a buscar el resto y necesitamos tornillos que también estamos haciendo Tuki, Concrete, listo y tornillos vamos a buscar tornillos y necesitamos 500 así que no tenemos suficientes todavía 500 le podemos dar 276 y podemos hacer un par más acá a mano 276 eso quiere decir que necesitamos 224 bueno vamos a hacer 224 tornillos se puede hacer un timelapse este momento se puede hacer un que esté todo rápido en 2x así que yo hablo lento para que igual me entiendan mientras esto se acelera 224 listo launch oh pocket dimension ¿qué es mi pocket dimension? ah, ¿esto es mi pocket dimension? no acá no hay nada hay una escalera acá arriba nunca subí con esta escalera ah, es como un primer paso hacia tener look at towers mirá entonces ahora en teoría podemos hacer solid biofuel que requiere cualquier bio más y nos da solid biofuel podemos garantizarnos que nuestra producción de algo esté mucho más estable ah, y podemos hacer un power charge mirá ah, estos son los recipes que nos desbloqueó nos había dicho que nos desbloqueó recipes nos desbloqueó power charge hot protein hatcher protein y splitter protein mirá vos entonces vamos a hacer 200 solid biofuel así ya lo tenemos a mano la próxima vez que necesitemos rellenar alguno de estos o incluso podríamos ya agarrar a ver, ¿este cuánto tiene? le queda 141 y a este le queda 189 ah, esperá no lo hice solamente hice la bio más qué boludo entonces ahora que puedo hacer 200 de estos tengo que hacerlo ¿qué es ese ruido? ah, vuelve esto mira, nunca preste atención a que volvía ¿se le va a dar? ole bastante bien, ¿eh? bueno, ahora ya tenemos eso podemos hacer parts assembly o podemos hacer esto gun upgrade pero no tengo gun ¿cómo es que gun upgrade si no tengo gun? vamos a hacer parts assembly supongo que esto necesita cable necesita un montón de tornillos y de barras y acá en teoría debería tener una gancho para hacer no, pero tengo chainsaw que requiere tornillos un montón y reinforced iron plates ok en teoría deberíamos tener un mapa ahora también vamos a llevarnos todo ah, sí con la M ah, mira ven a crate en algún lado de hub players ah, esto es agua acá hay algo marcado y acá hay todo ah, porque estas son las montañas que se venden a lo lejos claro ¿puedo poner yo markers? ah, mira que bien a ver si podemos hacer nuestra chainsaw ah, pero para la chainsaw necesitamos hacer reinforced iron plates que también va a necesitar tornillos así que ¿cuántas eran? ¿5 eran? y eso está ¿dónde lo dejé yo? acá entonces ya tenemos las 5 nos faltan un par de tornillos ¿cuántos eran? ¿qué faltaban? 160 en total 44, 48 52, 56 60 tenemos una motosierra sí puedo ponerme esto en la otra mano también, mira qué bien y eso me está dando ah, me está dando madera directamente no la tengo que agarrar yo la mano ahí, un arbócito decente a ver sí venga yo les dije esto es venir y destruir el ambiente yo no estoy diciendo que esto esté bien yo estoy jugando lo que el juego me dice que tengo que hacer lo puedo podar a ese animalito mientras nuestro dinosaurio acá está viendo cómo destruimos todo su entorno no debe estar muy contento el dinosaurio de lo que estamos haciendo ah, ahí hay un chancho ah no, no tengo que cambiar de arma no, tengo que sacarme la motosierra de la mano au tengo que tirar algo tengo demasiadas cosas encima dejá de atacarme au no, no quiero poner menú ah ¿por qué no tengo mi item en la mano? ¿qué le pasa? que no me lo equipa ahora sí vení, vení, dale ¿te haces el guapo? ¿ahora te haces el guapo o no? ¿ahora que sabes lo que tengo? au sí, sí, soy el guapo au ah ah, son dos toma no, le re vení, vení ahí va uff no tengo tus remens acá el otro me dejó remains pero este parece que no toma, toma me hiciste pelota pero bueno, me serpé talando wow, la primera vez que veo que nos tapa el sol me pregunto si alguno de estos puede hacer el constructor puede hacer biomas a ver, vamos a tratar de editar un constructor recipes ah, sí puede hacer biofuel y biomas mira entonces si yo le alimento hojas podría hacer una cadena de de constructores que me hagan solid biofuel hagamos un biomass burner entonces queremos dos constructores ah, necesitamos las plaquitas chetas para los constructores ok entonces ahora sí vamos a tener que dejar algunas cosas acá ah, y yo quería hacer plaquitas chetas en automático también creo que cada constructor requiere dos reinforcers ion plates así que vamos a llevarnos cuatro entonces ahí ya hice el burner vamos a hacer constructores y vamos a hacer un pole que les dé electricidad a ambos entonces vos vas a hacer biomas leaves le tengo que dar leaves y las de todas y vos vas a hacer solid biofuel y te puedo dar ya tipo lo que tengo en la mano y eso está ahí del porqué ah, claro porque mi burner no tiene cosas que burnear y ahora sí vamos a llevarnos todas las hojitas supongo que podemos hacer algo acá se me ocurre a ver si funciona un storage container allá ahora sí yo podría ah, ya me llevé todo lo tengo todo encima entonces cada vez que levante hojitas las dejo en este storage y ahora sí tenemos automatizado eso y supongo que puedo hacer esto entonces ya que me guarde el biofuel acá y supongo que va a ser lo suficientemente inteligente como para no mandar biofuel a esto ahí está llegando el biofuel y ahora tiene un biofuel y lo sacó o sea que lo mandó no bueno, no fue no fue tan inteligente como yo esperaba yo quiero que te storees pero no quiero que se lo mandes a esta máquina ¿cuánto llevo a mandar? un montón ahí va y ese no lo puedo sacar ya quedó trabada a ver si lo desmantero y lo vuelvo a construir por las dudas que se yo no sé por lo pronto no lo voy a storear en otro lado total tampoco tengo tanta urgencia ¿qué necesitábamos acá? cable iron rods tornillos y iron plates y veo todo rojo allá así que me parece que vamos a tener que ir a poner energía en esa zona por suerte me traje la energía buena me traje la de la buena así que esto va a estar un buen rato máxima eficiencia porque me artillan en este edificio no, no llegué no au me caí ¿qué hago acá? ¿y ahora? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡ah! ¿qué sos vos? ¿qué sos vos? ¡ah! stingers ¡ah! eso me dio mucho miedo bueno luz veo luz eso es un enemigo ¿no? me vio me vio ¡ah! bueno doble doble ¡au! ¡au! ¿dónde estás? no te veo ¡ah! estoy por morir ¡sí! ¡uf! plasma speeder es muy duro bueno, a ver ¿dónde está la base? la base está para allá y probablemente para arriba ¡ah! ¡no! ¡no! ¡son muy feo! ¡ah! ¡ah! ¡ay dios! me dan como medio araña esto me dan un miedo not enough space ¿cómo que not enough space? ¿qué podemos tirar? vamos a tirar esto supongo total no necesitamos tener ese crudo de limestone ¡sí! ¡sí! en mi base ¡ah! llegué ¡ay! ¡qué miedo que tuve! tenemos 200 de cable 200 de esto eh todavía nos faltan 100 más bueno, un poco menos de 100 de de chapa y tornillos pero bueno pudimos buscar todo el cable que necesitábamos acá puedo investigar quizás algo de lo que agarré recién sí maicilia agarré un montón de maicilia así que ¿qué es esto? ¡fabric! ¡oh! vamos a poder hacer tela ¡qué bien! requiere maicilia y requiere eh biomas tengo un montón de biomas gas novelisk toxic cellular modification ¡wow! y esto maicilia y otra cosa así que vamos a tratar de hacer tela supongo vamos a hacer 100 biomas ¡ah! puedo hacer biomas de maicilia también mirá vos pero vamos a dar un toquecito acá con lo que ya tenemos y listo ya con las hojitas ya hicimos el biomas que necesitábamos tuqui tuqui y ahora tenemos parachute ¡oh! eso me viene bien seguramente me desbloqueó tela o no synthetic polyester fabric el rebord de la fabric y este el rebord también era fabric y cuesta 25 fabric y 100 de ¿qué es esto? polymer resin ¡wow! ¡ah! es otro recipe o sea esto puedo hacer fabric bueno es lo mismo produce in assembler craft bench expanded tool belt y parachute ok entonces supongo que si vengo acá atrás en el craft bench tuqui ahora tengo sí fabric mira requiere micelia y más bio más entonces no me acuerdo cuánto requería la investigación pero ya podemos hacer 10 fabric vamos a hacer 10 y micelia esto requiere sí para el parachute nice ¿y esto? ah ok y de este lado no sé qué es esto requiere 25 y 100 de luego no tenemos así que podemos ir al equipment ahora sí parachutes que bien y requiere más fabric y cable así que 10 fabric más ahí va y con 10 fabric y cable hacemos un parachute nice y el parachute seguro que va en el back ahí va bueno entonces acá seguimos necesitando tornillos que ya estamos y chapas ok ya estamos fantástico part assembly unlocked ok me encanta ver irse a este jejeje ah y lo que nunca hicimos en special está el space elevator que ya tenemos todas las cosas que podemos que necesitamos para hacerlo y dice requiere deliveries de special project parts para completar fases del project assembly completando fases del space elevator va a desbloquear nuevos tiers en el hub terminal entonces vamos a buscar los materiales para hacer un space elevator el humo que saca eso que horrible y vamos a ir a buscar bobinas puedo agarrar algunas acá del camino pero espero que haya un montón acá 166 no son tantas tenemos 1158 así que todavía no nos alcanza tremendo mientras pasamos por acá a ver si hay chapa todo lo que podamos llevar nos lo llevamos vamos a ver si podemos investigar algo de esto creo que el primero si el segundo no entonces alien organisms faltaba este y esto requiere 5 alien proteins que las puedo hacer a mano y nos va a dar alien DNA capsule que raro lo que estamos haciendo acá tenemos las proteins vamos a hacer 1 2 3 y creo que con lo que acabo de dejar acá deberíamos poder hacer un par más entonces ahora ya podemos hacer el alien DNA capsule y tenemos protein inhaler que nos da un medicinal inhaler que supongo que nos puede curar eso está bueno pero requiere un par de cosas que no sé si tenemos y después del resto inflated pocket dimension hostile organism detection ah mira podemos escanear enemigos mira que piola the river gun uh nice ahora supongo que acá deberíamos poder hacer alien DNA capsules si ah y rotores también mira no sabía que podíamos hacer rotores 13 rotores 3 DNA capsules a ver que necesitábamos para acá para esto necesitábamos 50 rotores y 20 de estos de Beryl Nats a esto necesitamos 5 de estos tenemos 3 nada más no sé si la llavecita significa que tampoco lo podemos investigar todavía a esto solo necesitamos cables y después que más tenemos acá rotores y tela para un hand equipment slot está llegando nuestro pod de vuelta y nutrientes esto está trabado y power slags ya puedo investigar esto hey bien y esto necesita 25 rotores y un un yellow power slag pero ahora en teoría puedo hacer esto puedo escanear no me cago pensé que podía escanear power slag ahora puedo hacer un power shard en base a un blue power slag puedo hacer rotores está medio perdido vamos a seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer me parece que es venir acá y elegir un tier de lo que queremos hacer complete space elevator phase 1 para lo cual necesitamos mucho más más bobinas y mucho más cosas de hierro ¿cómo hago para cambiar de equipment on the fly? o sea quiero cambiar de una mano a la otra ¿se entiende? ah ahí va con la ruedita entonces ruedita y ahí tengo esto ruedita y tengo esto fantástico y con h no tengo nada voy a dejar acá porque se me está colgando un poquito y ya tendría que ir a comer algo así que vamos a retomar en un futuro el Satisfactory la verdad que me encantó este juego espero que lo hayan disfrutado ustedes también quédense suscríbanse para enterarse cuando vuelva a jugar este juego o alguno de los otros juegos que vengo jugando así que gracias por acompañarme espero que hayan disfrutado mi primera experiencia en Satisfactory y nos vemos en el próximo video chao